Le damos la bienvenida hasta ahora a Juan Tarquino, actor de la serie Pálpito, hasta ahora en el Club de la Calle. Hola, Juan Tarquino, ¿cómo va? Bienvenido, parcero. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Qué bueno tenerte acá, además, hoy en la coyuntura, obviamente, de esta celebración, el Día del Orgullo LGTBIQ+, que cada vez va sumando ahí un poquito más. Cada vez me meto más letras. No, yo creo que ya con el más quedó ahí integrado toda la... Es la idea, es la idea. Pero contémosle a los oyentes, Juan, el significado de este LGT... Nosotros aquí, les digo la verdad, nosotros jodemos. El LGTBIQ+, Pro, Max, Ultra... Superfayallense. Sí, jodiendo entre nosotros, pero realmente es serio lo que sucede con el significado de este... Con las siglas. Sí, porque además, en efecto, es una sigla que representa una gran parte de las distintas disidencias que conforman la comunidad. Disidencias. Diversas, claro, lo que no tiene que ver con lo normal. Entre comillas, eso es lo extracotidiano. Lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti... ¿Eso significa LGTBIQ+. LGTBIQ+. ¿Qué es queer? Queer es raro. Es queer, es una vaina que eso sale... No, 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 no. No, 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 no. Queer es raro. La traducción al español es raro. Y antes, hace muchos años... Si hay algo que nos representa la comunidad LGTBIQ+, es que nos apropiamos del insulto. Claro. Usted ahora le dice marica a su mejor amigo. Claro, marica. Pero marica es un insulto. No. Claro, en su tiempo no. Ahora sí, hace 40 años que existe. Va un poquito más. Uno dice así como... No sea marica, no sea marica. Claro, pero para discriminar a una persona diversa, se le decía marica. El marica, sí. Exacto. Pues hoy estamos precisamente en este día, que es el Día del Orgullo, LGBTIQ+, y estamos con Juan Tarquino, porque además de ser un gran actor, y ya vamos a hablar de todo eso, pues también haces parte de esta comunidad, y eres drag. ¿Qué es drag? La gente estará diciendo, ¿qué es eso? Yo hago drag, hago drag. Drag Queen significa... Es un otro retrocrónimo, que significa dress as another gender. Es un arte. O sea, vestirse del otro género. Sí, sí, sí. Oiga, pero venga, antes de ser gay, ¿hay que hacer un curso de inglés entonces o qué? No. Es que las líneas son muy difíciles de entender. La traducción perfecta es travesti, lo que pasa es que para no incomodar al machito heteronormado decimos drag, pero no es drag, es travesti. Travesti. ¿Qué significa eso, machito heteronormado? ¿Qué significará para usted, machito heteronormado? Porque yo lo noto como que lo dice usted en un tono un poco despectivo al machito heteronormado, pero ¿qué puede significar? Es el pensamiento típico de Dios, hizo al hombre y a la mujer, y el hombre es hombre. Y la familia es papá y mamá. Pero déjeme hablar, usted no me deja hablar. No, 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 la familia es papá y mamá, hijos. Déjelo hablar. Yo siento que tiene que ver con el machito heteronormado, tiene que ver con ir en contra del hombre que está poniéndole el pecho a, ¿sabe qué? No quiero esas cosas que me presentan a mí como lo que tiene que ser un hombre. Exacto. Esa rebel... 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 Rebelión, rebeldía. Como esa rebeldía a lo que nos han dicho que debería, cómo debería ser un hombre y cómo debería ser una mujer. Digamos que es otra mirada, ¿no? Por eso hablamos de las nuevas masculinidades, ¿no? También. Sí, es otra mirada, ¿no? Ocho de la mañana, 50 minutos. Nos acompaña hasta ahora Juan Tarquino. Si usted quiere preguntarle algo, si quiere decirle algo, le mandamos hasta ahora un beso, un abrazo enorme a toda, me corrige por favor, toda la comunidad LGBTQ+. Perfecto. Es más, para ahorrarse todo ese montón de letras, uno puede decir la comunidad diversa. ¡Ay, me cansa! Y se zapa uno así. Como aprendemos todos y además nos facilitamos la vida, sobre todo a quienes presentamos en Radio y Televisión, la comunidad diversa, entonces. Bueno, pero esto es una celebración y hacemos parte, por supuesto, de esa conmemoración, pero además de tu carrera actoral, porque estuviste presente en la serie Pálpito, serie exitosísima de Netflix, pero ahí hiciste un personaje que se llama Garabato. Sí. Todo lo contrario, ¿no? Un personaje violento, agresivo. Muy agresivo. ¿Cómo se siente interpretar a una persona que de pronto no es muy afín a lo que eres tú? Pues yo creo que de eso se trata, claro, de eso se trata también un poco el ejercicio de la actuación, ¿no? Este personaje era completamente distinto a como soy yo, era un personaje grandísimo, musculosísimo, con una cara de crimen, que esa la compartimos un poco. Que ahí está el reto. Claro, pero ahí también está el reto y no sé por qué quedé yo en ese casting porque no tenía nada que ver con lo físico, pero siento que era un personaje un poco más desde la presencia y desde infundir un poco de pavor. Sí. Y nada, y creo que fue una experiencia bastante positiva, las dos temporadas fueron un éxito global. Impresionante. Y eso, mi personaje era una cosa que no tiene nada que ver conmigo, yo jamás he matado a nadie. Afortunadamente. Afortunadamente, creo que no infundo tanto temor con mi presencia, pero creo que eso se trata también como hacer algo que no tiene nada que ver. Y mi personaje de drag es igual, o sea, yo soy una persona de diversa manera, claro, y me encanta hacerlo, pero nunca he querido, por ejemplo, hacer una transición a lo que conocemos como mujer trans. O sea, no me interesa. Leslie Wolf para mí es un personaje más, como lo es Garabato, por ejemplo. Y usted cree que hay discriminación en el mundo del entretenimiento o que haya perdido papeles, por ser de la comunidad diversa? A mí no, yo creo que tiene que ver porque yo siempre he sido muy parado, soy marica, pero también soy actor. Ajá. Ok, listo. Y puedo hacer lo que yo quiera, y acá está mi hoja de vida y esta es mi experiencia. Yo llevo actuando 25 años. Claro. En teatro y la tel la he tocado unas cuatro veces y las cuatro veces que las he tocado me ha ido muy bien, pero yo creo que estamos en un tiempo donde pues discriminar porque a una persona le guste a alguien de su mismo sexo, pues es un poco retrogrado. es un poco retrogrado. Pero bueno, los travestis, o este papel que haces tú como drag, que nos estás enseñando además un poco sobre esta comunidad, diciendo somos travestis y así se dice, listo, es que te pones ropa de mujer, te pones maquillaje, esto cómo lo encuentras, porque estuve leyendo y decía, bueno, de pronto viste a tu abuela, viste a tu mamá, cómo empiezas a decir, esto está chévere, yo quisiera como darme una maquillada a ver cómo me veo. Yo vuelvo del país, viví cuatro años en Argentina y cuando vuelvo al país me ofrecen como, venga, vaya a una experiencia donde hacen unas, se pueden ver RuPaul's Drag Race, que seguramente lo tenemos en nuestra referencia y me llamó la atención, me llamaron como a dirigir un show de una drag local y en ese ejercicio de empatía como para darle las indicaciones dije, y si yo hago esto alguna vez, qué pasaría, pero yo ya tenía 38 años en ese momento y ahí lo hice y desde el primer mes me empezó a ir muy bien, yo he sido imagen de campañas de un montón de marcas que en mi vida me imaginé que incluso como actor iba a tocar, entonces, pues nada, desde ahí Leslie se convierte en la persona, el personaje que lleva plata a mi casa. y ella quiere hacer el almuerzo. ¿Por qué de nombre? ¿Por qué de nombre? Leslie. Leslie está inspirada en Leslie Gore, sí, se llama Leslie Wolf, pero Leslie Gore era una cantante de los 60 que usaba las melodías rock and roller que en esa época estaban tan de moda donde las mujeres les cantaban invítame una malteada, sácame a pasear, consígueme un hijo, mamá, por favor, y esta loca cogió esas melodías y dijo, ¿qué? Pues coma mierda, yo soy dueña de mí, yo lloro cuando yo quiera, no me saqué a bailar, super empoderada y dije, yo quisiera manejar un discurso muy similar como el de Leslie Gore y por eso me pongo Leslie Wolf. Leslie Wolf, pero además uno dice, ¿cómo aprende esta persona, Juan, a maquillarse de esta manera, a arreglarse de esta manera? ¿Ya era un talento innato o tú estudiaste, investigaste? Pues en la universidad nos enseñaron, en la universidad nos enseñaron como cositas típicas del maquillaje, pero yo creo que la madre travesti de todas las travestis es YouTube. Ok, tutorial y empezar a mirar de una vez. Sí, y practicar, yo antes de salir la primera vez a la calle me maquillé dos meses en mi casa así, llegaba a trabajar y pum, pum, pum. ¿Cuánto se demoraba, digamos, no sé si me corrige, se montan, ¿verdad? montan, trepan. ¿Trepándose o montándose? Ahora, una hora. Empecé seis horas. Hijo de madre. Hace seis años, seis horas. ¿En qué momento descubrió usted que le, como que pertenecía a la comunidad diversa? ¿Eso se nace, se va adquiriendo en el momento? Para mí se nace, para mí se nace. Es algo genético. Yo nací en una, yo crecí en un matriarcado, pero las mujeres lo hicieron que yo fuera gay. Hicieron que yo tuviera una sensibilidad distinta como artista, sí, pero yo nací marica. Claro, eso tiene que ver con la genética, o sea, cómo explicárselo de manera científica, no tengo ni idea, si el cromosoma, no sé qué, pero yo sí sé que, yo sí siento que tiene que ver con el contexto, me ubica y me lleva así, claro, pero no me hace. Ok. Para mí. No sé, yo siempre tuve la duda y dije en algún momento me tendré que besar con un chico, en algún momento, pero nunca lo busqué. ¿Cómo fue ese momento? A mis 23 años me estaba besando con la profesora de inglés de mi carrera, y un chico llegó, un chico que conocía que compartíamos semestre, me extendió la mano, yo vi a la profe, vi al man y dije, bueno, pues yo creo que es el momento y le dije a la profe. ¿Ah, bien? Sí. O sea, eso fue el mismo día de los dos. Quedó gringa la profesora y le dije, verdaderamente. La profesora, what the fuck? What the fuck. Y duré cuatro años con ese man, fue mi primer novio. Pues es Juan Tarquino que hoy nos acompaña para hablar de su carrera, de su vida, de su faceta actoral aquí en la calle La Manda Más 96.9. A propósito y con la coyuntura de este día que se conmemora hoy, que es el orgullo LGTBIQ+, que nos dijiste, se puede decir, población diversa. Población diversa. Pero Manu y Juan, ¿se conmemora o se celebra? Yo creo que se conmemora. Sí. Se conmemora porque ha sido, imagínese, un montón de años de lucha para decir existimos y mucha gente dice como, oiga, nos quieren meter esto a la mala por los ojos, por donde sea. Pues espere, es que nosotros no empezamos a existir hace 41 años que se empezaron las marchas LGBTI en Bogotá. Totalmente. Existimos toda la vida. Lo que pasa es que estamos reclamando que como ciudadanos y ciudadanas, pues también pagamos recibos, pagamos impuestos, declaramos renta. Absolutamente. Basta, está bien. Por ejemplo, esta marcha se llama Nada que curar porque se nos cayó la ley donde estamos en contra de las terapias de conversión. Claro. Sí, donde nos están llevando. ¿Qué es una terapia de conversión? Nos están llevando a partir de la legalidad a hacernos un montón de cosas que en efecto joden a la psiquis con un montón de terapias de conversión que lo meten a uno como antiguamente se hacía para que usted suelte como si la homosexualidad fuera una enfermedad. En nuestro país existe ahorita y se cayó en el Congreso la ley de terapias de conversión. Se conmemora además porque hace muchos años hay una cosa que se llama los disturbios de Stonewall y fueron en los disturbios o un enfrentamiento que hubo entre la policía y población diversa en un pobo, en un bar. Se cansaron de que fuera tanta violencia. Juan, yo tengo una pregunta muy seria. Venga, parce, supongamos que ustedes adoptan un niño, usted digamos con su pareja adoptan un niño. Si el niño no nace con tendencias homosexuales, ¿usted cree que la psiquis del niño al verlos a ustedes como pareja crece homosexual o no? Yo se lo voy a responder de la siguiente manera. Yo he visto tanto porno heterosexual cuando el niño en las novelas cómo se besan hombres y mujeres y aquí estoy encantado con los hermanos. Sí, pero no puedes comparar ver pornografía con un niño. Estamos hablando de la crianza de un niño. Claro, pero te estoy diciendo mi contexto desde chiquito fue siempre absolutamente heterosexual y eso no me hizo heterosexual. Pero entonces ¿crees que la psiquis la psiquis del niño no crece? No, yo creo que tiene... ¿Ah, sí? Aparte, venimos con la generación absolutamente adelantada. Hay niños de 10 años, ahora lo hablamos, un niño de 10 años haciendo videos con inteligencia artificial. O sea, cosa que acá en esta mesa nadie puede hacer a nuestros, ¿qué, 35 años? Yo siento que todo viene un poco desde el diálogo y siento que si a nosotros después de tantos años de lucha por tener un bebé adoptado, pues no se nos acompaña en un proceso de venga, hablemos con el niño y el niño yo siento que no tiene que ver. Una cosa con la otra. Sí, no. Absolutamente. Bueno, y ahorita en temas actorales porque también queremos hablar de ese tema, ¿qué viene? ¿Estás haciendo casting? ¿Estás ahora en Casa E también con una obra de teatro? Hablemos de eso. Pues estoy con varias cosas, yo siento que es un momento bastante positivo y donde puedo demostrar que hablando de lo que decíamos ahora, pues como que mi orientación sexual no tiene nada que ver con mi carrera y se me han abierto de las puertas un montón. Pero no hace activismo desde las obras de teatro en favor del pride o en favor del género diverso o como quieran decirle. Yo creo que estar en un teatro tan importante como es Casa de Borrero haciendo contenido diverso para cualquier tipo de público ya es activismo. A mí no me gusta decir que yo soy activista porque creo que le falta un poco el respeto a tanta gente que se para realmente a decir, ah, acá estamos y acá existimos. pero estamos con una cartelera de aquí a diciembre de arte diverso en Casa de Borrero. El teatro Casa de Borrero es un espacio que tiene años de reconocimiento y que sabemos que es un espacio que la gente va allá lo que haya, allá va porque es Casa de Borrero. Juan, ¿en algún momento le gustaría a usted sacar un personaje? Claro, el reto de la actuación es que sea completamente diferente. Bueno, digamos, por ejemplo, yo soy tímido pero voy a aparecer en televisión sin una persona completamente extrovertida. ¿Le gustaría ese personaje de drag que usted tiene que lo maneja que le gusta hacerlo hacer un personaje así en televisión o de pronto en una serie? Sí, 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 sí. De hecho, hay varias propuestas un poco sobre alrededor de llevar a Leslie a series. Lo que pasa es que quiero un personaje donde no se victimice también el arte drag, ¿no? Donde sea, se cuente el mismo cuento. Entonces, la prostituta, pobre, la noche, porque yo siento que si hay algo que yo he aportado a mi comunidad es demostrar que el arte drag no se inscribe solamente en la fiesta, en las drogas y en la noche. El drag puede ser habitado en cualquier momento del día. Yo he hecho conferencias en universidades, en oficinas, he hecho, mire, desde bingos y todos esos espacios los acepto porque me parece muy importante y muy curioso como que le lleven a usted a la oficina una drag en las horas de su trabajo. Eso está buenísimo. Claro. Entonces, creo que cuando llegue un personaje donde yo ponga a Leslie en un espacio normal, tranquilo, fuera de la fiesta de la droga y de la rumba, lo voy a hacer. Claro. ¿Qué estoy haciendo? Estoy en casa, acabo de terminar una serie para Sony México. Estuve en Consuelo, que es una serie que está ahora al aire en VIX. Sí. Hay varias cosas. Hay un proyecto muy bonito y muy viral que se llama Villarruga. Sí, ¿de qué se trata? Son dos viejitas hablando miércoles y nos está yendo muy bien. Hemos entrevistado a la espera de ir a Ricardo Quevedo, Alejandro Riaño, Los de la Culpa. ¿Dónde lo encuentro? ¿En Instagram? En YouTube y en Instagram y en TikTok. ¿Cómo se llama? Villarruga. ¿Y es un concepto como tipo entrevista? Es una suerte entre impro y stand-up comedy y nos está yendo súper bien. Llevamos hasta ahora como tres meses y medio y estamos, pues imagínense, Netflix nos llamó para entrevistar a Alejandro Reño que eso ya es como boom. ¡Guau! Nueve de la mañana, dos minutos, aquí estamos, el Club de la Calle La Mandamá, nos acompaña Juan Tarquino. Si quiere ver una pregunta, si quiere decirle algo, los escuchamos ya mismo en el 316-741-4665. Oiga, Juan, pero esas marchas no son como un poquito vulgares, como indecentes, es que pues yo veo que salen como la gente así como semidesnuda o algunos casi desnudos y así como, no sé, estos un poquito sugestivos. Yo creo que alguien me lo explicaba una mujer trans maravillosa, ícono de la cultura diversa de nuestro país, se llama Andrea la Negra Castañeda y decía, imagínese cuánto sufrí yo para ponerme estas tetas, como para no salir a decir, aquí estoy y estoy y lo estoy haciendo por mí y por mi pasado. ¿Es necesario mostrarles ese es el punto de vista de la gente? Yo creo que es una decisión de cada quien, yo creo que es una decisión de cada quien, es una marcha para salir a decir, existimos y existimos desde la diversidad dentro de la diversidad. En el mundo diverso existen hombres súper heteronormados y hombres que dicen, pues soy una pluma andante y aquí estoy y está bien también, ¿no? Creo que es un poco de respeto, yo creo que la diferencia no hay que entenderla pero sí respetarla y ya. Sí, de pronto es tanto tiempo de represión pues en ese tipo de escenarios deciden ser un poco más eufóricos y explosivos, digamos por llamarle de alguna manera. Eres licenciado en artes escénicas, ¿sientes que eso te ha sumado también en el tema de ser drag o travesti? Yo creo que por eso mi personaje creció tan rápido en medios porque soy consciente de que mi discurso no es el mismo que el de una persona de 20 años que empieza a ser drag. Yo empecé a hacer drag a los 38 y al ser profesor ¿Usted cuántos años tiene? Voy, cumplo 44 este año. ¿Qué? ¿No parece la edad? Es el travestismo el que lo hace a uno joven. ¿Ah, sí? A ver. Todo el mundo va a ser drag. Todo el mundo. Es que lo importante no es decir eso. Pero yo siento que el drag es un ejercicio pedagógico también. Bienvenido siempre al Club de la Calle la manda más. Juan, ¿qué mensaje quiere mandarle también a toda la comunidad LGBTIQ+, y nada, bienvenido siempre al Club de la Calle? Muchas gracias a ustedes chicos. Muchas gracias Juan. Gracias a ti también. Qué buen espacio para hablar de este tipo de cosas. Nada, que nos quede muy claro que la diversidad no existe solamente en junio, sino que existimos todos los días del año y que somos personas absolutamente capacitadas, orgullosas de lo que somos, de haber sobrevivido. Yo creo que el orgullo se celebra en la medida de decir, celebro que no me he dejado matar. Y Juan, desde la discriminación y desde las mil violencias que tenemos. Y envíele un mensaje también a las personas que dicen que hay una agenda mundial que quiere volver marica a todo el mundo. Sí, yo creo que no es que queramos volver marica a todo el mundo, es que estamos reclamando un espacio que por años se nos ha quitado y que se nos ha delegado solamente a la noche, a lo oscuro, a lo escondido. No, nosotros también. Acá, sin saberlo, usted puede estar conociendo a una persona homosexual y que no ha confiado en usted para decirle, oiga, soy gay. El problema no es de la persona que no ha hablado, el problema suyo que no es un espacio, no es una persona para confiar y para escuchar al resto del mundo. Nada, no, existimos y ya.